...pues si hay vez que da hoy, ¿verdad? Pero no es de gracia al Señor, Dios hace toda la voluntad. Dios es un gran misericordio a nosotros. A nosotros, a veces, somos rebeldes, ¿verdad? No dar las gracias al Señor cuando se murió por mí, por la célula. Ese es el problema, ¿verdad? Pero siempre, yo animo a toda la familia, a todos los hermanos, estamos aquí, como dice la palabra de Dios. En la Biblia dice, Jesús nos dice que la palabra no llora por los enfermos, los muertos, porque la muerte se murió y ya no escucha y ya no puede hacer nada de mal. Nada, 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 nada. Y Él no va a regresar a nada. Es, por eso es otra palabra, dice que descansa en paz. ¿Amén? Descansa en paz. Él está durmiendo, pero ya se quedó tranquilo en ese momento. Se huyó de hecho, ¿verdad? Es muy importante, madre, que escuchamos la palabra descansa en paz. Tranquilo, ¿qué significa la palabra? Enténdela. Ya fue el lugar donde estamos luchando en esta noche. Por eso, a veces, digo, a nadie que quiere este lugar que ha preparado el Señor, que dijo, la calle, muchos por ahí, muchos por ahí hay. Y es lo que decía, pero hay gente, hermano, que no. No queremos esto. Yo leí a la familia. O sea, el Señor, todos los que estamos aquí, pues, creen que hay amigos, hermanos, somos hijos de los todos, o sea, como dice una palabra que... ¿Me miro? Sí. ¿Cuál libro? Seguimos por acá. Ay, mi celular. ¿Cuál viene el dolor que es? Ah, jajaja. Oh, mi amor. ¿Qué? Ah, mi amor. Ah, bien. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando, la manera? Ya. ¿Ya? ¿Qué rato? Bueno, amigos, el día de hoy, pues, se comunicó conmigo una familia, se comunicó conmigo una familia para hacer su aporte económico, para poder cubrir los gastos que se le generaron a la familia. Para las personas que quieran ayudar, pues, lo que a ellos los tiene bastante preocupados también es principalmente la deuda que en la que se metieron para poder solventar los gastos tanto de los servicios fúnebres como el traslado del cuerpo o la retirada del cuerpo del hospital de Escuintla, el hospital público. Entonces, la cantidad que dicen ellos que deben es de 7,500 quetzales. Conmigo se comunicó Francisco y Rosa del estado de Oregón. repito, Francisco y Rosa del estado de Oregón y envió una ayuda para ellos. Entonces, esta ayuda, pues, se las voy a entregar y voy a proceder a dejárselas en efectivo ya que, pues, va a ser para cubrir los gastos. Mire que hay una bolsita usted. Esa bolsita es del azúcar. Ya me la estaba llevando yo. Entonces, bueno, usted le iba a entregar a usted, pues, viene a la nena, va a ser el entrego de su suegro. Igual es para los gastos. Este dinero es para que vayan abonando algo a la deuda que tienen hoy directamente para eso. ¿Verdad? Entonces, hágase para acá, don Víctor, ¿verdad? Entonces, mire, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400. Ellos enviaron la cantidad de 1,464 que exales. Por acá lo tenemos. Nos estamos reservando el nombre real de o completo de la persona. 1,464. Acá tenemos, ya le entregué 1,400, 1,420, 1,440 y 1,460. Por acá tengo las monedas. Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4. Sería la cantidad de 1,464. ¿O hoy? Muchas gracias. Para los gastos. Para los gastos. Así es. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Esto nos va a servir para... Este dinero se lo está regalando Francisco y Rosa. Que Dios los bendiga. Ellos son las personas, son una familia quien envió la ayuda desde Estados Unidos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Porque como les digo, nosotros ahorita nos sentimos alegres porque ya tenemos como dar vuelta, ¿verdad? Sí. Porque como decía yo, yo y a mi esposa, estamos en un callejón sin salida. Para donde agarramos. Viene, el tiempo corre. El tiempo no para. Es apremio el dinero. Día y noche gana. Entonces, esa es la pena. Pero gracias a Dios, que Dios los bendiga a los que han enviado esto. Que no los tenemos que pagar. Pero, Dios, Dios les va a multiplicar. Y entonces, les agradezco mucho y esas son mis palabras. Les agradezco. ¿A Paola, ahora lo que quieres agregar? Que yo se los agradezco. Paola. Ah, Francisco y Rosa. Se los agradezco mucho por la ayuda que nos han dado. Porque, en verdad, mis suegros están muy ancianos. Se los agradezco. Que Dios los bendiga siempre. Ustedes saben por qué consiguieron su dinero, ¿verdad? de que trabajan. Dios sabe que Dios siempre los guarda y los bendiga. Y gracias. Bueno, entonces, por acá, si quiere agradecerle algo a Francisco. Sí, muchas gracias. Gracias, era yo que me mandaste. Muchas gracias, Dios, que la bendiga. Dios, que se lo venga a todos. Que se acuerde, Señor, que te cuide, que te está trabajando. Dios que lo ayude, Dios que lo cuide el camino. Muchas gracias. Dios que lo cuide el camino. y la pareja Cruz envió la cantidad de 151.36 repito, la pareja Cruz envió 151.36 quexales. También es para cubrir los gastos. Entonces, lo voy a proceder a entregar. Aquí tenemos 100, 120, 140, 145, 150, y son 151, 151, vamos a ser exactos, punto 36, ¿verdad? Eso es de parte de otra suscriptora, de parte de la pareja Cruz. Muchas gracias. Así que Dios que la mencionara. También también le agradecemos que Dios les bendiga porque legalmente nosotros no conocemos, no sabemos, pero bendito sea Dios, que Dios ha tocado el corazón de las personas que nos puedan ayudar. Es una gran bendición, les agradecemos mucho y sigan adelante buscando. Hay muchas necesidades, no solo aquí conmigo, hay necesidades grandes también, igual que la mía. Yo, como le digo, yo estaba apenado, afligido porque me encontraba en un callejón sin salida, ¿para dónde agarro? ¿A quién le voy a pedir? ¿Quién me va a ayudar? No hay. Cuando uno trabaja, pues aunque sea unos cien, dos cien que salen, los va uno juntando, pero como a mí ya no me dan trabajo, ¿quién me va a dar mi sustento? Tenemos que comprar manisito, tenemos que comprar nuestras cositas para comer, darle su manisición a la bebé porque ya empieza a comer, va, ya se come sus, y como va para arriba la bebé y que Dios le dé vida porque el que da la vida es nuestro Señor Espíritu. Entonces, les agradezco a esas familias que nos han ayudado, que sean bendiciones para ellos. Bueno, a ver si acá doña Paola quiero agradecerle algo a la familia Cruz. Se los agradezco a ustedes familia, que Dios se los multiplique en, no sé cómo decir, en bendiciones verdad, que Dios se los multiplique y sobre eso, gracias. Está bien doña Paola. Para las personas que quieran ayudar, todavía, pues, lo pueden hacer, verdad. Entonces, ellos, pues, tienen una deuda de 7500 menos 1464 que yo les entregue, menos 151, verdad. Todavía, estarían debiendo 5885. Repito, les haría falta 5885 que sales de los 7500. Para las personas que quieran colaborar, pues, ya es un buen avance el que le dimos el día de hoy, verdad, y pues, con lo que usted quiera colaborar, no, precisamente, tienen que hacer los 5885, ahí, con lo que Dios ponga en su corazón y con lo que usted pueda económicamente, su ayuda será bienvenida, amigos. Bueno, entonces, nos vemos en un próximo video. Adiós.